Yeah, yeah. En este temita me voy a dar el agrado de contar una mansa boladita que me pasó. Ya, estaba esperando el bus en mi casa, así abajo, para irme a las clases. Y me subo al bus, ya lo paro, y caché que había poca gente y me senté al último, caché. Ya, y ahí al último, en el asiento del frente, había una pareja comiéndose. Ya, yo quedé mirando, miré a la loca, igual. Estaba rica, súper rica. Y me di cuenta que la loca, cuando le daba besos al loco, me miraba a mí, güey. Le daba besos y me miraba a mí y toda la weá. Y en volar, el loco se baja, se baja así, se baja del bus. Y la loca queda sola. Ya, y yo la quedé mirando, y me quedó mirando ella a mí. Y me guiña el ojo. Ya, y yo quedé para cagar, sí, ya, qué onda la loca. Y me sentí como raro, y de repente, como que me aparecen dos francos chiquititos en cada hombro. Uno era un angelito, y uno era un diablito, así, yo en angelito y en diablito. Ya, güey, respecto a la situación, el diablito, o sea, el angelito me dice esto. Cachame. ¿Qué estáis pensando, güey? Perdiste la cab... Ah, ame... A la men... Ajá, ajá. Con quitar... ¿Qué estáis pensando? ¿O qué? Eh, sí. ¿Se mejor? Ya pela, sí. Lo really. ¡A 네가 alca. Acción. Ya, después de mi abuela un angelito, no hay más deavoro que la jucia, así, como que ¡ vehicleso! Que aún no, un volar 20 y que salaron en el labio y no aceptaban la calle. Al final. Ya, y ahí ya está. Más que consiguiendo. Ya, igual Buda decidí hacerle caso al Angelito porque igual estaba rara la situación. De repente me di cuenta y la loca se va a sentar al lado de mí. Ya, y Buda igual la que mirando estaba tiradito y me estaba tirando tan fuerte. Ya no me volvió a hablar un Angelito y me dijo este caso. Ya. Sonido con mi. Esa cosa. Del dormir. Me gustó. Que no me gustó. El dominio. Quinto. Que no me gustó. De нет. ¿Deño a ti? Si, ya está. O que la... Pero debe ser suelta que todito recatá. Ya igual que a Sheik el Angelito tenía razón. y se va a landrar con una moneda y va a estas expresiones a la bola de la mía y ya, bueno, eso empieza a hablar el diadito, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo no me cuento, mi hija de cuenta al lado tuyo, tení la manza a pulir a probar, a la reina, 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 a la reina. ¿Por qué? Soniconos Ya oye upteallerle ese caso al diablito, bache Ce, карajit, aguacurí, eso. convince o arier como se va a caeran a la raia, en eso y de repente ve a caer loco que se tartéza conmigo y en el edificio o el gallo se metan en la cronía como aультатo como riñir. Mido y huerto. Hi,他 a arriba. Y ahí vamos a todo romántico Y ahí vamos a todo romántico Así no es que esté hueleando Voy a poner un poco la mina Y ahí quedó la caga El loco se enoja así Es que la mina del brazo La tira al otro asiento que está al frente así Enojado se da vuelta Saca una tortola así Saca una vuelta Y me despierto Y me despierto Y me despierto Y me despierto